¡Hola niñas! ¿Cómo están? ¡Bien! Feliz de estar acá con ustedes, poder compartir el día de hoy. Yo no juego fútbol, soy muy malita, pero me alegra que ustedes estén haciendo un deporte, verlas así de contentas. Nos enseña mucho sobre la igualdad de género, que seamos hombres o mujeres, todos tenemos los mismos derechos y somos iguales, aunque tengamos algunas diferencias. Y estamos aquí compartiendo un rato con nuestras compañeras para pasarla rico y chévere y aprender un poco más. Nomada se adapta a todos los sitios y a todas las temáticas, entonces estamos trabajando el aula fuera del aula, pero trabajando temática de igualdad de género y de construcción de valores de paz con las niñas aquí en Cartagena. El poder se ejerce de tres maneras, el poder sobre, con y el poder interior. Todas tenemos las mismas capacidades, todas nacimos, nadie no hace campeón, nadie no hace sabiéndoselo a todas. Los sueños sí se pueden hacer realidad, que hay herramientas y posibilidades en la vida, que estas niñas tienen muchísimas metas y que pueden luchar por ellas. ¡Que somos campeonas! Tienes un estilo único. ¡Ay, Dios! Es decir, yo, me encanta lo que yo hago, porque yo soy capaz. Es un espacio de diversión, pero a la vez de aprendizaje y de generación de nuevos conocimientos. Mis papas les daban sustos también que la niña de la casa estuviera en un deporte de hombres. Corrían, todo era rosado. La bicicleta de la Barbie, el casco rosado y nunca corrían con mujeres, porque no había. Pero a mí nadie me dijo, no lo puedes hacer, porque eres una mujer, porque yo sabía que yo sí lo podía hacer. Y me quitaba el casco y seguía siendo niña. Pero cuando me ponía el casco, me transformaba. Y yo quería ser una campeona. Y a los 5 años quise ser la mejor del mundo. En un deporte que en Colombia no había niñas. Los hombres también pueden hacer lo que quieran. Todos somos iguales. La capacidad está aquí. No están ninguna o no para nosotros. El querer está aquí. Los juegues están aquí. La capacidad para luchar por esos sueños están aquí. Y de nadie más. Solo depende de ti. Gracias por ver el video.